Amigos, seguimos con muchísimo más de Buenos Días Santo Domingo en vivo y en directo a través de N16, recordándoles nuevamente para que interactúen con todos nosotros a través del Instagram Buenos Días D. Allí podrán encontrar también nuestras cuentas personales y así compartir ese contenido que nos encanta que ustedes hagan ese feedback informativo con todos nosotros. A propósito de la información, amigos, Meribel Moreta se encuentra lista y dispuesta con caso legal y buenos invitados. Al otro lado del estudio, adelante. Gracias, Carlos. Buenos Días Santo Domingo. Buenos Días a mi teleaudiencia de caso legal. Hoy les traigo un tema muy interesante con el Dr. Jesús Pérez, quien es especialista de Derecho del Consumidor. Buenos Días, Doctor. Buenos Días y muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer para mí y para mi teleaudiencia tenerlo aquí, Mengalana, su presencia. Quiero hablar de un tema que ha estado muy en las noticias últimamente en esta semana, que se trata de la propina legal, en el cual ProConsumidor hasta un listado ha comunicado a toda la población y a la ciudadanía sobre esos establecimientos que están comprando y vendiendo sus productos y poniéndole, incluyéndole a la factura, esa parte de propina legal para esos productos los cuales son take out, o a delivery, o a domicilio, con el término que más mi teleaudiencia se sociabiliza y entiende más. Yo quisiera que usted me hablara un poco de este tema. O sea, ¿qué es la propina legal para los que no están viendo y no entienden esa terminología jurídica? ¿Cuál es la situación? Fíjate, es un tema muy trascendente y que ha vuelto a la palestra pública desde que ha comenzado de los años 2004-2007. El Código de Trabajo establece que la propina legal es el monto que se le otorga a esa persona que te sirve. Ya sea en un restaurante, en un bar, en un comercio, en un establecimiento. El Código de Trabajo establece que esa propina debe ser otorgada a esos servidores, a esos meseros, por ejemplo, cuando se consume dentro del establecimiento. ¿Qué pasa? Hubo un consumidor el año pasado, en octubre del año pasado, que fue a una empresa y adquirió un combo de comida. Por el drive-thru, por el take-out. Es decir, compro y me llevo la comida. ¿Qué pasa? Le aplicaron el 10% de la propina legal, independientemente de que no hubo un servicio dentro del establecimiento. Entonces, él reclamó la devolución de esa propina legal de unos 115 pesos. Y esa empresa dijo, no, no te voy a entregar ese dinero, ese dinero es para los trabajadores de mi empresa. ¿Qué pasa? Él fue al Instituto Nacional de Protección al Consumidor e interpuso una reclamación en devolución de ese dinero. Y ProConsumidor, mediante resolución, estableció la devolución del monto, de la propina legal. Entonces, esa empresa recurrió a los tribunales, interpuso un recurso contencioso-administrativo y una medida cautelar suspendiendo esa resolución. Y, pues, el Tribunal Superior Administrativo acogió, entonces, las argumentaciones de ProConsumidor y ordenó, entonces, que se mantenga la resolución de ProConsumidor en devolución del dinero. Entonces, el fondo se está discutiendo, pero mientras tanto, pues, los comercios no pueden, en estos momentos, no pueden cobrar la propina legal porque ProConsumidor tiene facultad sancionadora, puede imponer multas. Entonces, hemos visto ahora en las redes, en los medios de comunicación, de que ProConsumidor, de que las empresas han dicho, bueno, que hay una confusión. Por un lado, la Suprema dijo hace 10 años, en el 2007, en una sentencia, de que sí podía cobrar esa propina legal a los delivery, a los take-outs. Pero ProConsumidor, mediante una resolución que ya fue validada provisionalmente por un tribunal, ha dicho que solamente debe darse esa propina cuando se consume en el establecimiento. Entonces, todo eso es lo que ha armado el lío. Sí, porque, fíjese, cuando uno está como en Estados Unidos y otros países así que uno visita, uno se da cuenta que en el derecho ya del consumidor es muy protegido. O sea, esas empresas saben que pueden ser demandadas por los consumidores e intentan siempre, el empresariado intenta siempre andar como por la línea correcta de la ley. Sí. Entonces, aquí en República Dominicana no es muy visto, no sé si usted que es especialista en el derecho del consumidor me pueda contradecir, pero no es muy visto que la ciudadanía tienda a demandar. Y se ha visto que con esta demanda que uno diría, bueno, son 115 pesos, pero en Estados Unidos demandan hasta por centavo. ¿Por qué? Porque 115 pesos es algo simbólico, entiendo yo, para esa persona que está demandando un derecho. ¿Usted entiende que de un tiempo para acá la ciudadanía está teniendo sus derechos y diciendo, bueno, estos son mis derechos, yo voy a hacer que se hagan valer, yo voy a ir a la justicia, yo voy a ir a Pro Consumidor? O sea, ¿cómo se está viendo el papel de Pro Consumidor? No sé si lo estoy poniendo contra la pared en este momento, poniéndole esta pregunta. Pero, ¿usted está viendo que ese papel que juega Pro Consumidor en los últimos años está siendo visto por la población, la ciudadanía se siente en este momento protegida por esa institución? Fíjate, la ley que crea Pro Consumidor, el Instituto Nacional de Protección al Consumidor, es del año 2005 y se puso en vigencia en los años 2007-2008, es decir, que es relativamente reciente. Y, pues, la gente ha estado tomando conciencia de lo que son sus derechos y ha comenzado a reclamar, a hacer valer sus derechos. Vimos como en la pasada gestión y en estas gestiones, pues, Pro Consumidor ha estado aguerrido contra las empresas, contra los comercios que cometen irregularidades. Y también ha llevado una campaña de educación y orientación al consumidor de que tiene que animarse y denunciar las irregularidades, reclamar, porque no vale la pena que un consumidor solamente reclame, porque un consumidor es una persona que en la relación de consumo es muy débil frente al comercio, frente a los proveedores. Hay muchas inferioridades, inferioridades jurídicas, técnicas y económicas. Mira cómo se da la tarea de la empresa de recurrir a los tribunales, pagar abogados. Un consumidor, en principio, no quiere ir a los tribunales. Un consumidor quiere que se respeten sus derechos. Entonces, Pro Consumidor ha estado de la mano de los consumidores a nivel nacional, ya sea mediante campañas de buenas prácticas comerciales, mediante orientación al consumidor, mediante imposición de multas, porque ya ha habido casos en Estados Unidos, la Agencia de Organización de Protección a los Consumidores, que está dentro de la Federal Trade Commerce en Estados Unidos, pues vemos a cada rato cómo impone multas a las empresas por fraudes y engaños a los consumidores. Entonces, la única crítica que yo le vería a Pro Consumidor es que impongan más multas y den más ejemplos. Que sea más impositivo. Yo sé que es un tema muy delicado, la situación, el sistema, el mercado, porque vivimos aquí en la República Dominicana una cultura del engaño. La cultura del engaño. Entonces, Pro Consumidor está buscando la cultura de la transparencia. Y ha tirado un listado, ha presentado un listado de empresas. ¿Cuántas empresas fue quien ha presentado? Algunas 40 empresas que están cometiendo irregularidades y que es por primera vez que lo hace, porque vimos el Black Friday del año pasado, que se anunció que iban a emitir el nombre a las empresas, que no se hizo, pero ya vimos en este caso que se ha hecho. Y han respondido las empresas diciendo que quieren un diálogo, ya sea con el Ministerio de Trabajo, con Pro Consumidor y con las instituciones. Al final, vamos a tener que esperar el Tribunal Constitucional que decida sobre la materia. Pero mientras tanto, solamente se puede aplicar un 10% de propina dentro del establecimiento. Excelente, doctor. Y es bien sabido que República Dominicana, en tema de telecomunicaciones, es una de las que paga más caro el consumidor por las telecomunicaciones. En ese ámbito, usted ha visto que en los últimos años, en el tema de telecomunicaciones, los ciudadanos han podido recurrir ante cualquier, no sé, abuso que ha tenido la telecomunicación con ellos, en cualquier servicio, porque el servicio ese del roaming, yo he sido abogada de partes en el servicio del roaming, en el cual han tenido unos cobros abusivos las telecomunicaciones, cobrándoles a sus clientes. En ese tema de la telecomunicación, ¿usted ha visto un cambio? ¿Usted ha visto que esas empresas de telecomunicaciones reconocidas en el país se encuentran en este momento ya siendo más, con medidas menos, ¿cómo le diríamos, abusivas contra sus clientes? ¿Usted ha visto un cambio? Fíjate, ya en el ámbito de telecomunicaciones es un órgano sectorial que está regulado por el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y dentro del instituto hay un departamento que se llama Departamento de Atención al Usuario, el CAO, Centro de Atención al Usuario, que es el organismo que protege a los usuarios de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, hemos visto algunas resoluciones de Indotel procurando por los derechos del consumidor y hemos visto cómo los consumidores han hecho uso de esas vías para interponer sus recursos. Actualmente hay un tema con la permanencia en los contratos. Vemos todavía, a pesar de haber una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que establece que Indotel debe regular esos contratos, porque hay cláusulas abusivas que te obligan a permanecer por 18 y 24 meses. Porque son contratos de adhesión. Son contratos de adhesión, son contratos que son elaborados previa y unilateralmente. Ahí le interrumpo un poquito, porque yo estoy totalmente a favor de que esos contratos de adhesión, como establece ya la ley de consumidor, esté regulado por el consumidor, porque esos contratos no están regulados por el consumidor, tengo entendido. No sé si usted me contradice en esta parte. En principio, en principio, se deben registrar todos los contratos de adhesión en pro consumidor. Ahora bien, como le dije, esto es un órgano sectorial que está regido por Indotel. Así como los bancos están regidos por la supervivencia de banco, las prestadoras de salud por la supervivencia de salud, no sé, cada quien tiene su órgano. Pero en principio, deben estar regulados según la ley en pro consumidor. ¿Qué pasa? Si Indotel no revisa esos contratos, pues entonces el pro consumidor debe tomar carta en el asunto, porque esos contratos de fidelización y de permanencia son denigrantes, son abusivos a los derechos del consumidor. Entonces, eso debe ser regulado. Claro, para mi teleaudiencia que no entiende mucho lo que es un contrato de adhesión y de por qué hablamos de que se registren, para que entiendan la diferencia de un contrato bajo firma privada y un contrato de adhesión. ¿Cuál es la diferencia? Es que este tipo de contrato de adhesión no le permite a la otra parte tener ninguna modificación de cláusula, si no es un contrato en el cual solamente tú tienes la oportunidad o de firmar y adherirte a él, como la misma palabra dice la tipología de adhesión, o no hacerlo. Entonces, por eso debe estar registrado, evaluado por el pro consumidor para vigilar y supervisar que ese contrato no contenga una cláusula abusiva al momento, esas cláusulas que son chiquititas. Que también la ley habla de eso, doctor. La ley habla de cómo deben estar esas cláusulas que no pueden estar de una forma, de una tipología. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo debe ser esos contratos de adhesión, que no tengan esas cláusulas pequeñitas que vengan a abusar con...? Si la ley establece que el tamaño de la letra debe ser de 10 y 12, el tamaño de la letra. Pero, ¿qué pasa? Los consumidores, por el nivel de vida que estamos viviendo, no leen los contratos y no lo van a leer. Y si lo leen, pues no pueden discutirlo, porque son contratos de adhesión. Entonces, o tú firmas o no firmas. ¿Qué pasa? Para eso tenemos los institutos, Indotel, tenemos Superintendencia de Bancos, tenemos Superintendencia de Salud, Superintendencia de Seguro, tenemos ProConsumidor, para que ellos se encarguen de leer esos contratos y evaluar, mira, estos tienen cláusulas. Por ejemplo, recientemente, ProConsumidor impuso una multa de 100 salarios mínimos a una empresa de préstamos, donde no quería que el contrato estuviera registrado en ProConsumidor. ¿Por qué? Porque contenía cláusulas abusivas. Estamos hablando de intereses súper altos, 365% anual. Entonces, te ponen una publicidad, te atraen, tú firmas el contrato, entonces está amarrado y tú dices, oye, pero... Esta publicidad es engañosa. Esta publicidad es engañosa. Gracias, doctor. Mire, usted ahora mismo le ha permitido a la teleudiencia que sepa un poquito más del derecho de consumidor y si ellos se quedaron con alguna inquietud o se sienten violentados como consumidor con cualquier empresa, ¿dónde lo pueden contactar para que usted pueda asesorarlo legalmente? Sí, lo pueden contactar en las redes sociales Pérez Marmolejos, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y a qué número de contacto? 809-549-6956. Excelente. En el día de hoy termino con esta entrevista que ha sido a favor del consumidor para que pueda saber que tiene sus derechos y que puede reclamarlos. La licenciada Meribel Moreta se puede contactar con ella al 849-878-1390 y paso al estudio con Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Meribel. Extraordinaria entrevista, sin duda alguna, caso legal, marcando precedentes en las buenas informaciones de la televisión dominicana. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a la Oficina Nacional de Meteorología en donde nuestra compañera de Noticias 16 se encuentra, Paula Cabral, con las predicciones del tiempo para las próximas horas y los próximos días.